En lugar de traición tenés que desarrollar un vínculo de compañerismo y convivencia política. Si en cada lugar donde yo tuve pertenencia o similitud ideológica y pertenencia partidaria, vos ejerciste un esquema planificado dentro de un complot de antinomias para perjudicarme, no podés jamás en la reputísima vida desde ningún sector político tratarme de traidor a mí. Y menos en un contexto donde se cumple la traición más grande a los pueblos del mundo, donde todos los continentes están siendo gobernados por derechas que quieren eliminar a la mitad de la población mundial. Y lo vengo denunciando hace 10.000 años. Si hay algo que no me pueden endilgar a mí es la palabra de traidor. Mínimamente, ¿no? Me parece que tendrían que tener algún criterio. Por lo tanto, ese juego comunicacional que haces me parece bastante deplorable. Y, de hecho, de vuelta jugaste en la radio para lastimar mujeres. Después la vas de feminista. De hecho, de vuelta laburás en la radio para lastimar mujeres. Después la vas de feminista.